Bueno alumnos, prepárense porque vamos a jugar Angry Beers en vida real No quiero morir de nuevo Despedimos a algunos profesores para poder comprar una catapulta y poder lanzarlos a todos ¿Qué? Los alumnos de tercer año van a ser los pájaros rojos, les vamos a dar un casco de seguridad ¿Qué? Los alumnos de primer año van a ir de a tres juntos simulando al pájaro chiquito celeste que se multiplica Ay, qué bueno que soy de quinto año Los alumnos de quinto año van a simular el pájaro negro que explota, le vamos a dar una bomba que explota en diez segundos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Los cerditos van a ser los alumnos de cuarto año, así que prepárense Esto es muy sádico Tranquilo, compramos unas finas colchonetas para que no mueran del todo Pero... Las estructuras las hicimos con sillas y con mesas del aula Jorge, Santi, Tommy, comienzan ustedes, son el pájaro celeste Sí, qué emoción ¿Alguien le dijo que es muy probable que muera? Calero, seguís vos, sos el pájaro negro, apurate No quiero, profe Subito vas a explotar, Calero Esto va en contra de mi voluntad, no quiero hacer a... Ay, no